Bueno, esta mata es conocida porque yo le digo el fogón, donde se hacen, donde se cocinan los grandes ligas. Ustedes saben que aquí en este terreno, y los que no saben han pasado grandes ligas, han pasado gente del calibre de Teócar Hernández, Wilín Rosario, Wilfrin Lujón, en este mismo terreno Santiago Ramírez, Juan Oviedo, Wandy, Rodríguez, y si sigo por ahí, por ahí no se acaba. Pero me quisiera venir con todos estos muchachos que son el futuro, y niños que son su dirigente, para hacer un coloquio deportivo, y yo saber el pensar de estos muchachos, cómo están en pelotas, o si ellos quieren saber algo, si quieren saber si el play de Grandes Ligas de los Yankees es más bonito que este, porque como yo piso los Yankees todos los días, y estoy entrevistando grandes peloteros, qué comida dan en Grandes Ligas, cuánto cobra un pelotero, cuánto pudiera cobrar un contrato a un jugador que yo piense, cuál es su pelotero favorito, por eso lo hicimos así sentaditos, como si fuéramos amigos toditos, que somos amigos, aquí tenemos desde el más joven, desde los más jóvenes, hasta los más viejos que somos niños y yo, y el camarógrafo. ¿Quién arranca? ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién arranca? Si parece tímido, que el pelotero no pasa el tímido. Dígame usted, ¿qué tú quieres decir? Una pregunta. Dígame, ¿qué pregunta quieres decir? Si Juan Soto, ahí le van a dar 750 millones. Si a Juan Soto le van a dar 750. Todo el mundo quiere saber cuánto va a cobrar Juan Soto. Yo creo que, yo pienso que él no va a cobrar más que Otani. ¿Sabe que Otani es el que más cobra? 700 millones. Lo que pasa es que Otani, el mercado de Otani es japonés y la economía de Japón es más grande que la de nosotros. O sea, Otani lleva más gente de Japón y el mercado que lo que puede llevar Juan Soto a Nueva York o a otro equipo. Pero sí yo creo que si Juan Soto sigue metiendo los palos, 36, 40 honrones, el hombre podría estar sobrepasando los 550 millones. Si usted escucha a los anunciadores que estamos en la República Dominicana, no sé, la gente que no está. ¿Por qué te interesa saber cuánto va a cobrar Juan Soto? Porque yo veo siempre esos videos. ¿Y tu pelotero favorito? Juan Soto. ¿Quién más? ¿Qué otra pregunta? ¿Quién tiene una sustancia ahí? Y lo suspendió en el juego. Usted sabe que Grandeliga tiene muchas prohibiciones en asuntos de sustancias prohibidas. Y de unos años hasta acá han prohibido usar la pega que es para que algunos lanzadores lo utilizan para el agarre de la pelota. Si ustedes se fijan, cada dos entradas cuando el pinche sale, le revisan el guante y las manos. Sin embargo, ahí lo hicieron contrario. Le revisaron el guante y la mano cuando iba a entrar al cuarto dini. Le encontraron una sustancia en el guante y en su mano izquierda que parecía hebrea de lanzar, de lo que usan los bastadores en el bate, que es para el agarre de la guantilla. Parecía que él tenía eso puesto ahí para agarrarle a la pelota. Usted sabe que eso está prohibido y lo que está prohibido no puede usarse. Pero Ronald Blanco es un tipo que es digno de admirar. Ustedes saben que Ronald Blanco firmó a los 22 años de edad. Y eso debe ser una inspiración para ustedes. O sea, que uno nunca está viejo si tiene el talento, la disciplina y el enfoque. Que nadie le diga, ah, todos los 18 años no está viejo ya. Porque Ronald firmó a los 22 y a los 30 ¿a dónde está? En Grandeliga. O sea, Ronald tiene que ser una inspiración para todos ustedes. De que no se rindan, de que siempre se puede. Y de que solamente Dios tiene en sus manos el destino de ustedes. ¿Quién más? ¿Quién más va? A mí me da curiosidad que comen los peloteros de Grandeliga. Porque siempre están fuertes. Comen el estadio y te comen fuera. Oye, esa pregunta yo siempre se la hago a los muchachos cuando suben. Cuando suben de AAA en Grandeliga. Porque en AAA, en AA, en Ligas Menores, los peloteros pasan mucho trabajo, mucha hambre. Más si no saben inglés. Cuando un pelotero no sabe inglés, tiene que comer en McDonald's, en tiendas de esas, comer mucho pan y pedir lo que sea. Pero cuando usted sube a Grandeliga, el buffet de Grandeliga, imagínese un resort, lo que es el resort. Eso pasa en Grandeliga. Comida por un tubo y siete llaves. Y lo de la preparación, que es tan fuerte, no por la comida de Grandeliga, sino por el trabajo que haces desde aquí. Si tú desde aquí no llegas a una buena base de ejercicio, lo que le dice el niño, hay que correr, hay que trabajar fuerte en el físico. Porque el que no hace la base de ahora, como están ustedes, no va a ser fuerte en Grandeliga. Puede ser gordo, como hay muchos peloteros. Ustedes lo ven que tienen barriga, que son chonches ahora, porque no hicieron lo que están haciendo desde ahora, fortaleciendo su cuerpo. Pero lo que sigue en Grandeliga se come bien. Por eso. Eso no es lo mismo que están en Grandeliga que en AAA. ¿Quién más? ¿Quién más? Ellos, ¿está en la conversación? Dígame. Yo quiero saber qué usted opinas sobre los estadios allá de Estados Unidos, Grandeliga. ¿Cuál es la vibra que usted siente cuando están esos peloteros ahí? ¿Sabe? ¿Sabe que yo vengo de un campo? Se llama Los Quemados. Y hasta que yo no viajé a Estados Unidos y me hice periodista. No pude comprobar. Bueno, antes de eso, fui a un play de Grandeliga que me invitó el CD, Juan Oviedo, a verlo pisar en el Yankee. Después Willy me llevaba al estadio. Y lo cual le agradezco mucho a todos ellos. Teoca, a todos. Y gracias a Luis Coronado también, que me ha introducido. Tú pisar un play de Grandeliga es un sueño de donde uno viene. Y yo sé que ustedes ojalá todos lo cumplan. Pero que ustedes lo pisen diferente a mí. Que ustedes lo pisen como jugadores. Para que digan, wow, donde yo vengo del play de la privada, de esta tierra, de la privada, a ser Grandeliga, a un play bueno. Eso va a ser un sueño que ustedes nunca se van a olvidar. Si a mí no se me olvida como periodista de donde vengo. Imagínense ustedes, cada vez que tengo que pisa el Dodger el trading seguro. Y dice, wow, yo vengo de Maimón. Tierra amarela. Y después del pito sagrado, de la casa de Coronado y de este play de aquí. O sea, lo que tengo que hacerte, yo creo que es indescriptible. Y para mí es un sueño. Cada vez que yo pise el play de Grandeliga a los Yankees toda la semana, el sueño lo vuelvo a vivir. Y digo, gracias Dios mío por dejarme estar aquí en un play de Grandeliga. Quien más, quien más. Y es que yo no voy a decir nada, es que yo. Yo quiero saber que también, ¿qué es usted haciendo cuando está entrevistando a esos peloteros de Grandeliga, a esos caballos, etcétera? Depende del pelotero que sea, pero cuando son, para mí todos los peloteros son iguales, pero no son iguales. No lo mismo cuando tuve entrevistar a un tipo como Teoka, que es caballo, pelotero A, Néstor Cortés de los Yankees, Framio Valdés, Ronald Blanco, pelotero Nelson Cruz. La semana pasada entrevisté a David Ortiz. Aquí estuve en el país una actividad con él. Cuando uno es fanático, yo estoy emocionado porque fui fanático, pero me preparé como periodista para no ponerme nervioso y tener la pregunta exacta. Pero esa emoción siempre está como en mí. Y después digo, wow, entrevisté a Pedro Martínez, a Nelson Cruz, a Juan Soto, a Julio Rodríguez, a Vladimir Guerrero Junior, que lo he entrevistado varias veces. A todos ellos, Luis Castillo, La Piedra, dominicano, todos esos peloteros dominicanos. La verdad es que uno se siente orgulloso. Igual que los boricuas, Lindor, Javibáez, todos los boricuas que yo entrevisto, el venezolano, Miguel Cabrera. Uno siente una emoción de niño, de que yo quise ser como él porque yo quise ser pelotero también. No tuve las condiciones, como tienen ustedes, ni un entrenador. Sin embargo, soy periodista y soy grande liga porque trabajo en grande liga. En el sentido, o sea, que tengo una emoción grandísima. Quedan tres preguntas, no se aponen ya. ¿Cómo fue la entrevista con Nelson Cruz? Nelson Cruz, para mí, es un ejemplo para ustedes. Nelson Cruz es un tipo que nunca fue un gran prospecto, subió tarde a la grande liga porque le dejaron mucho tiempo en dobleada, dando 30 honrones. Y es el pelotero, les voy a decir esto para que se lo graben, que más respetan los peloteros actuales que están en la grande liga. Porque Nelson Cruz es el hombre que le da un buen consejo a todos los muchachos. Miren que se retiró un hombre de 40 años casi y todavía tenía oferta de juego. ¿Por qué? Porque a Nelson Cruz todo el mundo quería tenerlo en un dogado, dándole consejo a los demás. Y cuando tú tienes un tipo, yo fui a Washington, yo viajé de Nueva York, entré en cuatro horas a Washington cuando estaba en los nacionales, a entrevistarlo solamente a él. Y Nelson Cruz y yo no conocemos desde el Clásico Mundial, antes de eso. Siempre que lo veo le agradezco porque para mí fue un honor entrevistar a un caballo como ese, de los tipos más disciplinados, más humildes y como pelotero todo el mundo sabe que se retiró bateando. Se retiró porque ya quería dedicarse a su familia. Pero para mí inolvidable lo que pasó con Nelson Cruz. Toma, Toma, venga. Vamos allá. Vamos allá. Eh, ¿qué tú opinas de esa gran habilidad que te notas ni de poder lanzar y también poder batear? ¿Qué es que tú juegas? Pinch. Imagínate todo lo que tú haces para tú ponerte en forma para pichar. La rutina diaria que tú haces. ¿Eh? Que es día de pesa, que vamos a tirar largos, que mañana vamos a tirar cortos, que hay que correr lomas. Pero sobre todo que el día que hace bullpen, vamos a tirar el corto, vamos a tirar fly. Toda la rutina que tú haces para tener una salida a la semana. Y ponle a eso, entonces, como tú ves aquí a los mujeres trabajando para batear, tú ves qué chon, qué tienen que hacer. O a un señor esto. Suma esos dos trabajos para que una sola persona lo haga. Niño, tú que eres entrenador, eso es una cosa de loco. O sea, eso es la mano de Dios. Por eso, yo soy fanático de Otani, todo el mundo lo sabe. Y me encanta Otani. Por eso, pelotero como Tani, en vez de uno criticarlo a mucha gente, tenemos que admirarlo. Porque como él, ya no vienen. O sea, mira, tú para pichar y tienes que hacer todas esas cosas. Imagínate que tú, cada línea tendrías que salir cada dos líneas a batear también. Pero tú no te vas a parar a batear. Para hacer un palango de gente hay que hacer 300 tunos diarios. Que el coronado seguro se lo dice mucho a ustedes. Imagínense ustedes que para él batear tiene que hacer 200 tunos diarios. Y para avanzar lo que tiene que hacer es como como pichero increíble. Vamos a la última ya, porque nos están esperando. La última. Niño, sí, porque el niño tiene que hablar. Dale para allá, déjame allá. Hermano Moisés, muchas gracias por estar aquí. Yo quería hacerte una pregunta, porque no me puedo quedar con esa. ¿Cómo tú ves el comienzo del grande Oscar Hernán, del chino, de nosotros, de aquí, de Bonao, Maimón, Cotuí? Hay que mencionarlo todo. No podemos ir atrás. Se pone guapo. Ya te sabes. ¿Qué usted opina de ese comienzo? ¿Tú sabes qué te hago acá de nosotros? Mucha gente pone en duda que él iba ahí también porque está al lado de Otani, de Mookie Bet, de Friedman, de Muncy, de Smith y de todo el mundo ahí. Teocca, el séptimo base, de ese equipo. Pero es el tipo que con dos aulas trae, porque cuando el año pasa, a veces no le quedan gente en base. Pero cuando hay dos aulas y bases llenas, el tipo te da jorrón. Lo que pasa es que los que conocemos de Teocca sabemos que Teocca es un líder dentro del terreno de juego y en el crujado. Teocca es el tipo que mejor consejo le da a Vladimir, a Julio Rodríguez. Y ahora todo el mundo ha visto que Otani es lo que es bueno. Que Muncy es loco con él. Que Mookie Bet. A mí no me sorprende, niño. Y yo sé que a Tini y a Coronado le sorprende, porque lo que ese tipo trabaja, lo que Teocca trabaja, ustedes lo han visto aquí seguro trabajando. Hay pocos peloteros con disciplina, con el enfoque y con la entrega, sin hablar de su humildad y su formación. O sea, que a mí no me sorprende. Va a sorprender a mucha gente que Teocca, siendo del Keche Smith, Matt Muncy, Mookie Bet, Friedman, Otani, él va a ser de los más destacados entre todas esas estrellas. Y al final, cuando lo diga clasificar, ya me va a decir, el ancla, para que este equipo lograra lo que logró, fue, Teocca fue parte de eso. Muchachos, muchas gracias. Y les quiero dar un mensaje. Fájense, estudien, trabajen fuertes, crean en Dios, enfóquense, nunca dejen de soñar, respeten a su padre, pero sobre todo, sobre todas las cosas. Sueñen en grande, pero el sueño, oportunidad es que la suerte, suerte es que la oportunidad te encuentres trabajando. Si usted como pinche quiere firmar, tiene que estar reído ya que venga el ECAO, pero ya antes que el ECAO venga, usted tiene que tener un año o dos, fajado trabajando. En esto, la suerte no existe, existe el enfoque, el trabajo, la disciplina, la honradez, y la obediencia. El que no respeta a niños y a coronados de ahora, no cree usted que va a firmar como pelotero. Cuando llegue a otro equipo, tampoco va a respetar y lo van a votar. Así que Dios me lo bendiga, y nos vemos pronto por aquí. Muchas gracias. Ya lo que saben. Gracias.